¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi madre! 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 ¡Ay! ¡Ay, otro! ¿Dónde es? ¿Dónde está lo? ¡Ah, era él! ¡El bote! El bote enojado. Va a tratar de escoger la tarjeta para ver si la reímos. No tengo curación. Esta es la curación en ese mierdero. Gracias, nunca cambio. Venga, para loot. Acá atrás hay loot. Y me disparan del techo. ¿En el techo? No, no están en el techo, pero sí está por ese lado. Coja loot, baby, planeje muy quieta. La carguen toda. Y coman honguitos, que por ahí hay honguitos. O salten honguitos, no sé. Cada quien se droga como quiera, pues. Sencillo para juzgar. Vi a la persona juzgadora. Están por allá. No sé cuántos son. Creo que son... Ah, estamos todos completos. No tiene materiales, mona. Venga para acá. Venga para acá, venga para acá, venga para acá. Acá, acá hay uno. Bueno, mira materiales, mira materiales, mira materiales igual eso. ¿Tú qué haces con el lanza punky? Eh, y con cojo el otro. Mira. ¿Qué? Eh, los misiles. Ya los cogiste. Ah, ¿qué más? Acá hay uno, sí, acá hay uno. Bueno, mira los cogí yo. Tengo tres, tengo tres. Buenísima, coja una explosión. Remato. Esta mierda se buqueó. Se buqueó ahí abajo. Me dispararon a ese nido. ¿Dónde, puto? Me pegaron ese tiro. Ya los veo. Encima en la montaña. Tirando misiles a los guaros. Acá tenemos uno a la izquierda y con... A la izquierda. Avancen, 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 avancen. Mi kill fue más que top para... Ah, y acá hay otro. Veintinueve. Viene encima del techo. Viene encima del techo. Viene encima del techo. ¿Veis? Y yo casi muero. No. No. No, no sé a esa puta para donde estamos encerrados. esa creo que es un gg muchachos es que apelan entre ellos y y y y y y y y y Ah joder, los materiales.